El juzgado penal liquidador transitorio de la Corte Superior de Justicia del Santa condenó a seis años de cárcel al exfuncionario del municipio de Nuevo Chimbote, Marco Antonio Rivera Caspa, tras hallarlo responsable del delito de violación sexual. Durante la audiencia desarrollada a las tres de la tarde, el juez Pedro Jueda Segarra dispuso su captura para que el exfuncionario sea recluido en el penal de Cambio Puente. Además de ello, deberá pagar una reparación civil de 10.000 soles a favor de la agraviada. Aunque el procesado no asistió a la diligencia y solo lo hizo su abogado, se acudieron los familiares de la joven agraviada, quienes lamentaron el tiempo que tomó llegar a una sentencia de pende efectiva para el imputado. Si después de ocho años, tres meses, esperamos que ahora se haga efectiva su condena y se vaya a Cambio Puente, descansar un tiempo para que ya no siga haciendo más daño a algunas otras jóvenes. Este caso se inició en el año 2008, cuando el alcalde de Nuevo Chimbote, Valentín Fernández, asumía su segunda gestión y este era su hombre de confianza. En ese periodo, Marco Rivera fue acusado de abuso sexual contra una joven. En todo ese tiempo, el exfuncionario tuvo sentencias que lo absolvieron del caso, pero que en su momento fueron anuladas por tener vicios procesales.